hola gente apaña de youtube aquí yoli bienvenidos hoy haremos este muñeco de nieve con una piña de pino una bonita idea navideña con la que participo en el reto make my craft challenger versionando una manualidad del canal plan bemoer de mi amiga Bea tiene un montón de ideas bonitas en su canal y es de lo más apaña no olvidéis pasaros y suscribiros mira qué monería de muñequito y sobre ya con piñas y aquí mi versión más sencilla vamos con el paso a paso me acompañas usaremos una piña de pino y una bola de pobre unicel telgopor adecuada a su tamaño yo le voy a poner una del número 5 con goma eva le haremos un gorrito interesante y que le abrigue bien yo lo voy a hacer de color verde muy navideña en la parte baja del gorrito pondré esta pieza con ondas que siempre queda bien en los gorritos navideños y mira que monería hace Bea con algodón tanto para la base como para la punta yo para esta tiro de mini piezas y pondré un par de circulitos a cada lado para decorarlo podemos ponerle estrellitas o símbolos navideños bonitos que podemos hacer por ejemplo con perforadoras le quedamos gracioso ya lo tenemos terminado vamos a pegar la cabecita nuestra bolita de unicel con silicona caliente ahora la carita con un triangulito de goma eva naranja haremos su nariz de zanahoria y con un marcador permanente le dibujaremos sus ojitos tiernos mira qué buena opción nos da Bea con estos alfileres le queda genial terminaremos el look con una bonita sonrisa de puntos o como la hizo Bea quedamos simpáticos el amigo le voy a incorporar una pipa grandes clásicos de los muñecos de nieve de toda la vida se la voy a pegar a un lado de su carita ya tenemos la cabecita terminada buscaremos nuestra piña para unirla a ella lo haremos también con silicona caliente y vamos a abrigar a nuestro amigo le pondremos una bufandilla de tela fieltro como tú prefieras yo voy a usar la misma goma eva de su gorrito y la voy a cruzar como hizo Bea anda que va a pasar frío el amigo a la bufanda le haremos esos flecos que siempre quedan bien y me vengo arriba para hacerle estampado de topito o lunares varios en la bufanda como si fuese nieve que se la cayó encima mira qué bonita le queda como me está gustando esta idea no había hecho figuras navideñas con piñas y las musas están deseando repetir si a ti también te gusta la idea y es la primera vez que estás por aquí te invito a que te suscribas al canal en ese botoncito rojo me encantaría contar contigo en mis próximos vídeos vamos a ponerlo en una base la haremos de invierno total recortaremos un cartón de la forma que queramos yo lo voy a forrar con cartulina blanca y le pondré además una tira de goma eva en la parte delantera en esa base pondré cola blanca bien repartida por toda ella para dejar caer nieve en polvo de esa que le ponemos al balén vea le puso doble base a nuestro amigo y con bolitas de pore creó una escena buenísima además de la nieve voy a dejar caer un poco de purpurina de color verde brilli brilli a juego con el conjunto de nuestro amigo nos va a quedar la base que parece una tostada con queso untado ideal de nieve pegaremos el muñequito en ella y para acompañarle haremos en goma eva blanca una estrella a la que le daremos vidilla de nuevo con la cola blanca y esa purpurina verde en los picos queda chulísima vea le incorporó este bonito detalle con ramitas que precioso le quedó el conjunto haremos nuestra estrella junto al muñeco y listo así es como nos queda este conjunto de muñeco de nieve con piñas de pino que es sencillo de hacer y que idea navideña más divertida no te olvides de ver el muñeco que hizo vea lo tienes al final y también el enlace bajo el vídeo espero que te guste esta versión amiga si te ha gustado el paso a paso regálame un dedito arriba cuéntame si ya habías hecho figuras navideñas con piñas y serás nueva o no por aquí no te vayas en suscribirte al canal y activa también las notificaciones vuelvo muy pronto con más creaciones hasta el próximo vídeo chao